Arte y artistas en De Todo Un Poco Por Dios, que tú eres mi pana Sigo a recibir y sufrir, que me digas mi pena Es que eres el pana De aquel pasado que acabó, solo recuerdo ser tu orgullo De aquel cariño que existió, que no quisiera recordar el tuyo Te pido al cerebro, que me perdones, pues yo no puedo Que se haga mal, que tu castigo sea mi condena Que tu capricho sea mi final Que tu castigo sea mi condena Que tu capricho sea mi final Que tu castigo sea mi condena Que tu castigo sea mi condena No, porque tu me ayudabas Mierda Yo nunca pensé que te iba a ver tan tranquilo El día que nosotros comencemos a hacer cuentos de nosotros Bueno Yo espero que no estemos vivos ninguno de los dos para no tener que dar cuentas No No, eh No, porque también Este me atravieso que yo Yo aprendí a tiguería aquí en la capital Andando de las manos de esos señores Este y como tres o cuatro chulos aristocráticos que habían aquí Chulos aristocráticos, gente altísima que vivían Los chulos de aquí Este era uno de esos Entonces, ahora me quieren echar ustedes la culpa Ay, no, porque las mujeres ellos caen en una escuela malvada ¿Qué tú quieres que haga? No Ahora tú fuiste un alumno muy aplicado, eh Bueno, porque es un billetero que insiste y un número que atraje, tú lo compras Parece como que tú traías eso de por allá Eso de por allá Creo firmemente Creo firmemente en eso Sí De sed y multiplicados Ay, papacito A propósito, Murito, tú eres dichoso Porque mira que tú has dado cintura y uno tiene un paquete de muchachos Tú acabaste con la humanidad Porque no es como se mueve No Si no cuando hay como vuelve Tú fuiste muy sabio, muy inteligente Ay, yo no logré ser tan inteligente No, pero tú eres feliz con todos tus muchachos Ay, sí, yo sí Yo creo que sí Y la forma en que tú te llevas con ellos Un grupo de mujeres que yo tengo ahí Una felicidad Que no las hay matado de casualidad Sí, sí, pero una felicidad Es cierto que tú cuando cumpleaños llevas todos tus muchachos Todas las que aparezcan Todas las fiestas Una, oh, oh Y por ejemplo Oh, pero mundito Si yo me pongo a celebrar el cumpleaños ¿Voy a celebrar 24? No, pero el tuyo Que tú le juntas todito Ay, el mío es pejor Sí Pues entonces, óyeme bien Tengo yo que hacer el cumpleaños Y darle dinero para que me regalen a mí mismo Eso lo... Eso está bien Sí Vamos a entrar ahora con la bachata ¿Qué te parece? Este es precioso Tomaría a Fernando Baladez cantar como tú Ay, no, Baladez ha cantado muy bien Y... Tomaría a Fernando Baladez interpretar sus canciones ¿Cómo la interpreta tú, Fernando? Mira mundito, la bachata es una realidad La bachata está arropando el merengue Primero y sobre todo Porque el merengue de calidad lo están haciendo en Puerto Rico, no aquí Sí, es cierto Entonces, el merenguero tradicional dominicano ha abandonado el merengue con sentido El merengue con arreglos musicales hermosos El merengue con esa armonía Que no deja siempre de tener una especie de reminiscencia de Luis Alberti, de Antonio Morelli y esa gente Y hemos caído en un merengue en que le luce a dos o tres, le luce a Quinito, le luce a Peña Soazo Pero entonces hay un grupo de imitadores malísimos detrás Que han hecho, han convertido el merengue Han convertido el merengue de una mujer desnuda pintada por Dalí A una mujer fotografiada con la pata abierta de cualquier revista indecente Eso sí Entonces, el merengue de clase de calidad se está consumiendo para afuera Resultado, el dominicano es rítmico, el dominicano es romántico y sobre todo canero Y la bachata da can, eso que dijo Jackie ahí, tú no viste que se me rayaron los ojos Nadie ha definido la bachata como la definió Jackie Núñez ahorita Dijo que es un bailar cantando y un cantar bailando Eso Pero con la bachata ha sucedido lo contrario al merengue La bachata era vulgar Y se ha ido Y se ha ido purificando Sí, sí, cierto Fíjate que antes, yo decía siempre, señor, pero la bachata es un merengue de algo Digo un bolero De antes, mira Fernando Baladé Un bolero rítmico Blas Duras y esos muchachos comenzaron a ponerle palabrotas Pero mira por dónde va Sí, mira por dónde va Mira por dónde va Mira por dónde va Quien oye ahora las interpretaciones de las canciones de Fernando Baladé en bachata Yo espero Con ese acompañamiento Está bonito, ¿verdad? Oh, está precioso No está bien, no está bien cantado por todo esto Sí, pero oye, está precioso, me encantado que está Ah Bien acompañado Ya bueno Porque yo lo que creo que el ingrediente de la bachata Que la guitarra Esa guitarra presente Y ese muchacho David es muy responsable Ese es un hijo de Edilio Paredes Que es la persona que se encarga de hacer lo que es el arreglo, ¿no? El montaje, buscar a un músico, inclusive me dirige cantando Tú sabes, porque yo no puedo ir a cantar bachata como canto las baladas No, desde luego No, 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 ellos tienen su forma Es otro estilo, sí Y yo creo que ya para este segundo disco Yo he logrado moldarme un poco a la forma de cantar de la bachata Me gusta Pero fíjate, cantar bachata no es fácil No, no lo es Muchos merengueros han comenzado No lo es Y no es fácil No lo es, no lo es Claro que tú quieres cantar antes No lo es, tiene una línea que a veces ellos mismos te dicen No lo cante tanto Que no sea tan cantado Exacto Yo no sabía lo que me querían decir Y es que cuando queda demasiado fino No, 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 así no es A tigueras, a tigueras me la cuestion Esa es la cosa Sin embargo, ya no se cuestionarían tanto Porque la bachata ya se metió Que pasó como el merengue con Luis Alberto Se metió ya en el salón Uchilora me dijo Me dijo hace unos días Que desgracia Ahora va a ser el maldito loco este que uno comience a oír bachata Porque en realidad lo único que tiene la bachata es Que está mal, es el concepto de alguna gente Exacto Pero es guitarra, es como los tríos Con la electrónica, sonidos modernos Y eso, de alguna manera yo creo que la bachata es como una especie de bolero romántico antiguo de trío tecno Mira, el disco que grabaste ahora va a tener representación internacional Sí Cosa que yo creo que un disco, señores, en la República Dominicana se pierde El consumo de disco en la República Dominicana es mínimo Pero ¿Por qué? Bueno, primero la payora Segundo, el pirateo Ah, el pirateo sí, pero... Y tercero, la gente aquí, prefieren un disco pirateado que comprado Pero fíjate una cosa, mundito Yo no quiero con esto, yo no puedo justificar el pirata Pero no lo puedo matar No, porque al cantante le conviene, pero al disquero no Al disquero no Pero al cantante, para la hora de difusión Hay gente que no puede dar lo que cueste el genuino y se lo compra al pirata Claro, claro, no estoy justificando eso Pero es una de las variantes del negocio Que hay que buscar la manera de que el disquero y el pirata hagan un pacto para que le salga más barato al pirata Para que no tengan que piratearlo Sí, qué barbaridad Entonces, con la representación, tú y pregunto yo Tú no puedes lograr que el primer disco de Bachata se pueda tirar en Puerto Rico Yo creo que sería un pacto Ellos sí, ellos pueden hacer eso Ellos pueden hacer... Ni golpear muy duro a la ubre para que no me le dé más títicos Si no, ojalá, tipo becerro, aquí está la cuestión Ahora, si se abre el camino, tiene que ser en base a una... Pero yo me pregunto ¿Por qué es que hay que ir a ninguna parte para que uno lo promocionen? Y aquí no están pegados como 80 mil gente que no han venido nunca Pero acuérdate que todos los países no son como nosotros Bueno, nosotros somos... La acogida de Huacanagarín La acogida que le dan los artecas y los... Desde que ese pájaro se declaró en la historia Huacanagarín es maricón O sea, pájaro Cuando él vio ese pañuelo blanco dijo... Los muchachos Y se... Se le abrazó un español y no lo soltó más nunca No es... Pero bueno, ya no son así No, ya... En México, por ejemplo, no hay una... Tú lo sabes, porque tú he viajado más que yo Sí En México no hay una calle que se llame Alonso de Ojeda Exacto Ni que se llame Hernán Cortés No hay nada que se llame español Allá se llama Cuauhtémoc ¿Eh? Avenida Tlatelolco Sí Avenida aquello que... Todos los... Su gente Los verdaderos americanos son aquella gente Eso es verdad Entonces... Entonces, bueno, tenemos esa desgracia Pero hay que sobrellevarla Yo digo que el artista dominicano es lo mejor del mundo Mira, es cantante Es promotor Es músico Es... Es todólogo Todólogo Oh, pero yo me encuentro una señora De todo Unas señoras que entran a verme cantar Vienen aquí a Manoloa Y entran a verme cantar Ay, yo nunca te había visto Yo digo... Ajá... Bueno, que no te había visto... 30 años No vive aquí Ay, yo no sabía que tú te expresabas así Y como usted se va... Porque el dominicano tiene... Una cuestión que tú has sufrido mucho Esa cuestión de... El juicio a priori Ajá... Vamos a ver a Antonio de Dios Ay, ese chopo Qué cosa... Sí... Ese loco... Ese chopo... O ese loco... O... O quizá tenga razón Porque a lo mejor le he trujado una hija o una prima No, vamos a... Como... Ay, la cuestión es así Entonces me tiene... Pero... A ir quitándonos... Ese... Ese ropaje que teníamos antes Del complejo de que lo de fuera era mejor Fíjate cómo está la bachata Aquí no hay nadie que pueda con ese bachatero Exacto Aquí nadie cobra más caro que ese bachatero Ni lleva más gente Aquí hay tres o cuatro muchachos de esos Que te... Te meten cinco mil personas Como corte... Como en la buena época Johnny Ventura, Wolfrido Vargas, Fernando Villarón y compañía Y... Cuidado A ver, acuerdas de una cosa En cada dominicano hay un tigre contigo Un tigre y un pájaro Sí A veces sale el pájaro Y a veces sale el pájaro Y cuando salen los dos Ahí hay un reudo Apieda like Entonces... Pero el... ...el hecho de que tú grabe bachata No quiere decir que tú vayas a dejar tu No... ¿Te digo... Tu quasios y vendidos Que es la balada y el robre La balada La bachata es simple y sencillamente Unas facetas mas Aprovechando ventagas coyunturales Por ejemplo Roberto Vargas tiene Como siempre he sido un tan pro dominicano Tiene una emisora que es dedicado especialmente los bachateros, yo voy a desperdiciar la oportunidad de sonar por ahí, grabó su bachatera más. Ese es el hombre de Encima. Ah, no, ese... Sí. Roberto Vargas, yo digo que Roberto Vargas ha hecho pasar mucho susto en este país. ¿Lo ves? Porque Roberto Vargas tenía su emisora Cima. En todos los moteles del país yo había Cima. ¿Qué estoy hablando? Que fue el primero que amaneció, poniendo música suave. Exactamente. Entonces los moteles, para no tener que poner un sinfín, ponía la emisora. Entonces estaba ahí lo más tranquilo, y cuando tú estabas muy apurado, usted está encima. ¿Y quién me está mirando? Usted está encima. Siga encima. 24 horas encima. Ay, ay, ay. Digo que en esa época no podía estar 24 horas. Eso trae un problema. No voy a volver a la música. Yo voy a traer problemas. Mira, Anthony, entonces tu grabación de ahora, ¿cuándo ya está la venta del bus? Desde hoy. Desde hoy está la venta. Cualquiera puede ir a adquirir. Sí, adquirirlo ya. En cualquier tienda de vivos. Ya la distribución está arreglada, eso y eso es de hoy. Señores, yo les prometo a ustedes hacer un programa con Anthony de anécdota. Sentarnos. Sí. Yo creo que es el hombre que más anécdota tiene. Porque nosotros somos primos de verdad. Lo que pasa es que este es la parte de la familia mía, serios, muy estudiosos y tranquilos. ¿Y yo hasta que llegué yo? No, pero que tú lograste, mamoye, tú lograste mantener el perfil de seriedad y el tigreaje adentro. ¿Sabes? Que yo lo que me pasó fue que a mí me brotó demasiado el pájaro, el cuero, me brotó todo el cuello. No, porque el problema es que tú viniste de alto mayor y te tiraste de la mano. No, no, que lo que no va a servir no va a servir, muchachos. Lo que no va a servir no va a servir. Pero definitivamente con Anthony se puede hablar muchísimo. yo he dicho que es uno de los cantantes o de los artistas más preparados porque es de los artistas que lee y que estudia y que sabe hablar. Pero yo no entiendo y porque es que la gente que habla de mí dice que leo debemos leer todo porque... Porque nos vamos con tanta gente bruta y cuando aparece alguien ya... Pero si es tan bonito, es tan fácil. La mejor manera de tú preguntar y que te contesten sin avergonzarte es abrir un libro. Porque un libro es una pregunta yo pregunto. Pero la vieja todo el mundo no está acostumbrado. No, yo lo que creo es que como tú mamá y la mía se preocuparon que nosotros chiquitos leyéramos. Eso sí. Y en la crianza las patrias no se construyen en los despachos presidenciales. Las patrias se construyen en las casas. Los míos... Las hijas mías están obligadas a aprenderse todos los de una palabra nueva o los de un trompón por la cabeza. ¿Qué te aprendiste hoy? Tanto tiene un gran trabajo porque da 20 trompones. No, me acaban. Entonces me dicen tú no te sabías esta y me tumban. Entonces yo me voy corriendo a averiguar qué me quiso decir. Y le digo ahora ustedes no lo saben pero con el tiempo se van a dar cuenta cuando tengan que desenvolverse qué distinto es la persona que sabe comunicarse. Yo le digo al idioma una especie de patria. Sí, señor. Con todas las perrogativas que tiene una patria. No, y ahora más que cambian palabra a diario. ¿Tú te imaginas una reina de belleza que dijo el otro día que no sabía quién era María Montté porque ella no había nacido cuando eso? Eso no tiene madre. ¿Una nalga vestida de gente, tú? Eso es lo que ella llama una batata con blume. ¿Una batata con patria? No lo tiene padre. ¿Cómo tú sabes lo que hagas? La cosa que uno oye. Yo estoy enamorado de una mujer así y le oigo una vaina así y digo no, no va. Eso es. No va. No, definitivamente taparle la boca. Tú sabes lo hermoso por ejemplo ahora en la televisión he visto y tú te vas a ver notado un paquete de muchachitas nuevas que vienen aprendiendo vienen estudiando y fíjate que hay cosas raras todas mujeres. Es que la mujer está estudiando más que el ojo. La mujer está estudiando. Se está preparando. Se está preparando. El hombre lo que está buscando es vaina política. Exacto. Y da un braguetazo. Un braguetazo. Sí, sí, una vieja con cuatro. ¿De acuerdo a un braguetazo? Exacto. Pero la vieja está en la misma buscando a muchachitas. La vieja quiere un braguetazo. La vieja quiere un braguetazo. Esto es un libro. Pero nada, este programa se suponía que era para hablar de bachata. Y hemos hablado de bachata. La vagabundería la vamos a dejar para otro programa. Entonces ya ustedes saben el disco está ya en el mercado. El disco está en el mercado no es una cosa del otro mundo pero está hecho con mucho gusto. No está bien cantado pero está cantado con gusto. Digo, yo insisto en que él interpreta a Fernando Balavé y él canta mil veces mejor que a Fernando Balavé. Y a esa lengua no le puede discutir. No, 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 pero la verdad. La verdad. No me voy a encontrar tuya para evitar para que me pase la cuestión. Tú todavía sigues a la calle. Mundito, óyeme una cosa que te voy a decir. Cuando pierda el gusto por la vida ese va a ser el día en que me morí. Bueno, tú vas a morir como el pájaro. Además, además todo el mundo no encuentra que tú te salvaste de milagros. Tú encontraste, tú tuviste el milagro de que te pararon a tiempo. Si yo encuentro un milagro que me pare a tiempo quién sabe. Pero no tengo pensado, ¿no? No, no quiero. No, es que no, es como que no hay nada más aburrido que una persona seria y mansa. Déjame terminar. Mira tú, como te apoya, ya tú pareces un señor irrespetable. No relajes, hombre. Vámonos. Mundito, el final. ¿Lo perdí? Yo sé que lo perdí. No, no, no. No, no, no. Si no a eso piensas tú en todo lo que quiero, procura entrar al fondo en mi alma. Y a mí que te esperan con un corazón sincero que vive para ti, que vive para ti, para ti con la esperanza. No crees, niña, no es una mentira, no es tu cuerpo, niña, 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 Dios ilusante ¿Qué más me has de pedir? Y yo te de ofrecer Por tu mente Si eso no es lo que vale Si eso no es lo que cuenta Olvídame Tomaré otro camino Si eso quiere el destino Y perdóname Y perdóname Si eso no es lo que vale Si eso no es lo que cuenta Olvídame Tomaré otro camino Si eso quiere el destino Y perdóname 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 Perdóname